Él es el pan de vida que descendió del cielo para dar vida a los hombres Es una lástima ver lo que está pasando en los últimos tiempos En el contexto en que nosotros estamos Yo no sé si ustedes han oído el término cristianismo light ¿Lo han oído? ¿No? ¿Sí? ¿Alguno no? Se habla de cristianismo light cuando es llevar un cristianismo tranquilo Sin mucha presión, sin mucha... Con ciertas libertades que vayan en libertinaje Entonces uno dice que es un cristianismo light ¿Por qué? Porque no se está ajustando a lo que la Biblia nos está enseñando que debe ser el cristianismo Aparte de ser cristianos light Mucha gente ha tomado el cristianismo como una vida de cierto misticismo Tradicionalmente a los hombres les ha gustado el misticismo, la magia, lo sobrenatural ¿Verdad? Entonces de ahí, este... De ahí... Por eso Harry Potter tiene tanto éxito ¿Verdad? Es como esa tendencia a lo mágico, a buscar soluciones fáciles O que surjan por arte de mal Y usted dice, bueno, pero nosotros ¿en qué practicamos eso? ¿No es cierto que a veces creemos que con solamente decir ciertas frases Ya nosotros nos estamos protegiendo del mal? ¿Le suena como eso? Como cuando nos dicen algo feo ¡No! Yo cancelo eso Cancelado O cuando más bien queremos algo Yo arrebato esa bendición O este... Cuando queremos algo, algún deseo Bueno, yo declaro en el nombre de Jesús que yo voy a tener una casa Yo no estoy diciendo que decir esas frases sea malo Lo que quiero invitarles a que reflexionemos en esta tarde es la motivación de esas frases Porque a veces son frases huecas Que a veces no conocemos cuál es el sentido Y simplemente porque oímos a un hermano diciéndolas o nos enseñaron a decirlas Nosotros las repetimos como periquillos Y creemos que solo con eso ya está Entonces, si usted está pasando por un problema Y usted cancela las cosas, solo por arte de magia van a ser canceladas Y no es así Se requiere más que eso Que es una simple declaración de parte de su boca ¿Qué le parece si me acompaña a Primera de Pedro? Pedro está en la última parte Del Nuevo Testamento Usted tiene Apocalipsis, tiene Juan Y luego tiene Pedro Judas y Pedro, perdón Por ahí Amén Primera de Pedro 1, 13 Al 25 Al 21 más bien Me dice Amén cuando usted lo tiene Amén Amén, amén ¿Cuál es el título que usted tiene ahí en su Biblia? Ok Dice así la palabra del Señor Por tanto Señid los lomos de vuestro entendimiento Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifiesto Como hijos obedientes No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia Si no, así como aquel que os llamó es santo Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir Porque escrito está Sed santos porque yo soy santo Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno Conducíos en temor Todo el tiempo de vuestra peregrinación Pues ya sabéis que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir La cual recibiste de vuestros padres No con cosas corruptibles como oro o plata Sino con la sangre preciosa de Cristo Como de un cordero sin mancha y sin contaminación Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo Pero ha sido manifiesto en los últimos tiempos por amor de vosotros Por medio de él creéis en Dios Quien lo resucitó de los muertos Y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios Amén Señor Jesús te damos gracias por esta palabra Señor que vamos a exponer Te pido Dios que tengas control Señor de nuestras mentes De nuestros corazones Dios y que Esta semilla Señor que va a ser sembrada en nuestros corazones De frutos Señor Y pueda Señor tener transformación en nuestras vidas Dios Te damos gracias Señor y te pido que todo obstáculo mental Señor Se ha quitado en este momento para poder recibir de tu palabra Libre Dios Esa fuerza transformadora Señor que solamente tú tienes Señor Que el Señor opere ahora mismo en cada uno de nosotros Amén Muy bien El Pedro que escribió esto es el Pedro de los evangelios Es el Pedro que negó a Jesús Y a mí me gusta mucho leer a Pedro porque de alguna forma es una de las personas En quien uno ve lo que significa la renovación que hace Dios en una persona Una persona que se jaló semejante torta diríamos en buen tico Lo vemos escribiendo esto Permítame nada más ponerlos en contexto ¿De qué viene hablando este capítulo? Si ustedes lo toman en la casa y lo leen Se van a dar cuenta que Pedro nos está hablando de la salvación Que obtenemos por medio del sacrificio de Jesús Y esa salvación dice Fue con un precio que ni usted ni yo podemos pagar Porque en ese mundo no encontramos absolutamente nada Tan valioso como para poder decir Toma aquí yo pago la sangre de Jesús En ese tiempo la comparaba con oro y plata Que eran metales muy preciosos Yo no sé si ahora podrá decir petróleo ¿Verdad? Que es tan valioso ahora Pero no hay nada ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús No tiene valor que nosotros podamos computarizar en esta cabecita Es mucho más que eso Esa salvación nos dice también que es un regalo ¿Verdad? No nos costó nada, o sí Aunque le costó a Jesús Pero a nosotros nos es dada por gracia Y eso nosotros lo aceptamos por fe También dice ¿Verdad? Ahora, Pedro viene diciendo Que también vamos a pasar por pruebas Y ahí ya uno dice Ya la cosa se puso fea Porque cuando nos dicen de pruebas No nos gusta escuchar mucho de eso Pero nos dice que las pruebas Es parte del peregrinaje del cristiano Porque las pruebas van a hacer Que usted aumente su fe Entonces, ¿cuántos están en pruebas? A ver Ay, pastor, vuelva a ver Qué maravilla de iglesia Hay otros que no están en prueba Y dice Y me gusta esto Y aquí voy a abrir un paréntesis Es que el resultado de esas pruebas Va a ser que usted dé gloria y dé alabanza al Señor Ese es el resultado de la prueba Ahora, ¿cuál es el resultado de las pruebas que usted está pasando? ¿Es gloria y alabanza al Señor? ¿O es quejabanza? Confusión Desesperación Reclamos ¿Qué es lo que genera en usted? La prueba Porque a veces no decimos Ay, gloria a Dios Estoy siendo probado La verdad es que no hacemos eso Nos quejamos Nos duele Nos angustiamos Nos deprimimos Porque estamos siendo probados Pero dice la palabra Que debiera ser motivo de gozo Entonces Si usted está pasando por pruebas Y no está produciendo gozo en usted Y no está produciendo alabanza al Señor Pregúntese ¿Qué está pasando ahí? Las pruebas ¿Amén? Gozo Todo nos habla de gozo Y Dice algo muy lindo Dice que nosotros Aún sin ver a Jesús Le hemos amado No solamente la fe Sino que estamos creyendo En algo que no hemos visto Pero que tenemos la certeza que pasó ¿Amén? Allí no habrá Necesidad De nada de Lo material No habrá razón Para llorar Excepto por Felicidad Y amor No habrá razón Y no habrá razón Y no habrá razón